La Perla de Oriente A solamente 138 kilómetros al oriente de San Salvador se encuentra el hermosísimo departamento de San Miguel San Miguel, un pueblo alegre, bullicioso y trabajador Entre sus grandes orgullos se encuentra su hermosísima catedral El departamento de San Miguel también cuenta con una de las más modernas terminales de autobuses en todo el país En el año de 1862 fue cuando se empezó la construcción de esta hermosa catedral de San Miguel Catedral de la cual hoy en día los vigueleños se sienten muy orgullosos en lo cual se puede verificar la devoción y la religiosidad de este pueblo cuando le rinden tributo a la Santa Patrona, la Virgen de la Paz Tuvimos la oportunidad de conversar con Monseñor Villacorta a quien le pedimos que enviara un mensaje a los salvadoreños en el extranjero y esto fue lo que nos dijo Para todos los salvadoreños que están fuera del país especialmente en Estados Unidos, en Canadá, en México especialmente para los que están, a los vigueleños y a los salvadoreños que están en Los Ángeles, California un saludo muy especial de la Iglesia de El Salvador y es un saludo fraternal, es un abrazo de paz realmente nosotros, como dijo el Papa Juan Pablo II todos nosotros debemos de ser constructores de la paz y por eso, a ustedes que están allá en Estados Unidos les pedimos que también construyan la paz pero esa paz se debe de construir espiritualmente se debe de construir con oración orar mucho por el Salvador orar mucho para que la paz sea una realidad en todas las corazones de los salvadoreños así es que con este mensaje doy un saludo a toda la comunidad de Estados Unidos a la comunidad de Los Ángeles a la comunidad de todos los salvadoreños que están lejos de sus familiares y seres queridos que la Virgen de la Paz les bendiga Una de las historias que se cuentan es que en 1787 por motivo de la erupción del volcán la Virgen fue sacada a la puerta del templo y se dice que en ese momento se dibujó en el cielo una palma de nubes y fue por esa razón que se le colocó a la Virgen en una de sus manos una palma de oro San Miguel todos los años para el mes de noviembre celebra sus fiestas patronales las cuales son muy conocidas a nivel nacional por el colorido del gran carnaval de San Miguel el cual se ha venido celebrando por 26 años consecutivos en esta fiesta se dan cita las mejores orquestas de Centroamérica y de otros países otra de las hermosas construcciones de San Miguel es el Teatro Nacional el cual fue construido en 1909 por el ingeniero migueleño Marcos Letona San Miguel fue una ciudad distinguida por esta obra de arte ya que es una copia del Teatro de Ópera de París entre los lugares turísticos que los migueleños visitan muy a menudo se encuentra el famoso baleario de Mongagua también el baleario La Cueva lugar donde la mayoría de los migueleños llegan a disfrutar de las cálidas aguas de estos lugares La Cueva La Cueva A 160 kilómetros al oriente de San Salvador y a solo 12 kilómetros de San Miguel se encuentra uno de los centros turísticos más bonitos de El Salvador las famosas playas del Cuco donde las nulas llegan a reventar y se divisan las playas de las flores donde los novios se van a acariciar las playas del Cuco las playas del Cuco debido a lo cálido de sus aguas y a lo extenso de sus playas los salvadoreños siempre encuentran un pretexto para disfrutar de este hermoso regalo de la naturaleza La Cueva La Cueva Las playas del Cuco son visitadas por nacionales y extranjeros en todas las épocas del año. Las playas del Cuco, otro bonito pretexto para visitar tu país. Las playas del Cuco, otro bonito pretexto para visitar tu país. Maravilloso este salto de la peña, donde las nulas llegan a reventar y se divisa la playa de las flores, donde los novios se van a acariciar. Cuando uno llega de visita a El Salvador y viaja de San Salvador hacia el occidente del país, no puede dejar de visitar el famoso baleario Los Chorros. Música Música El Balneario Los Chorros Una belleza natural que hace recordar las excursiones de las escuelas o el haber venido con la novia de antaño, con la cual se acostumbraba a grabar los nombres en los árboles de ese lugar, los cuales si hablaran podrían contarnos innumerables historias de amor. Música 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 Salvadoreña, salvadoreña, mujer de bronce y sol, quieres la sangre, sangre bravía del señorío de Cuscatlán. Música Música En el balneario Los Chorros tuvimos la oportunidad de compartir con personal del ejército de El Salvador, los cuales celebraban el final del conflicto salvadoreño al cual nos unimos. Música 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 Los Chorros, un lugar inolvidable, un lugar bellísimo, que te invita a disfrutar de sus cálidas aguas naturales. Música 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 Prosiguiendo nuestro recorrido llegamos al Cerro Verde. Música El Cerro Verde, un bonito centro turístico con un clima privilegiado, desde donde se puede disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas del lago de Guatepeque. Música En el Cerro Verde nos encontramos con algunos turistas que visitaban el lugar, y esto fue lo que dijeron. Música